El número uno, vamos y arrancamos con el shingle, vamos con los... Ariano, 67, 28 y 37, sin salud, con amor, sin viaje, con sexo y con dinero, si esta es la palabra clave. Vamos a Tauro, 66, 18 y 80, salud bien, amor mal, viajes mal, sexo bien, dinero mal, comida es la palabra clave. Géminis, 28, 30, 28, salud mal, amor bien, viajes mal, sexo bien, dinero mal, amigos es la palabra clave. Vamos ahora, Cáncer, 98, 76, 08, salud bien, amor mal, viajes bien, sexo y dinero mal, conversación es la palabra para ellos. Leo, 98, 53, 46, salud y viajes mal, amor, sexo y dinero bien, películas es la palabra clave. Pasamos a Virgo, 05, 67, 73, salud y dinero mal, amor, viajes y sexo bien, compasión es la palabra clave. Libra, para Juan, que nos está viendo, 34, 76, 03, salud mal, amor, bien, viajes mal, sexo mal, dinero bien, libro. Pasamos ahora al signo Escorpio, 70, 80, 90, salud mal, amor, viajes y dinero bien, sexo mal, música es la palabra clave. Sigue Sagi, 85, 67, 09, salud, amor y viajes mal, sexo y dinero bien, ejercicio es la palabra clave. Los de Capricornio, 03, 19, 08, salud, sexo y dinero mal, amor y viajes bien, salud es la palabra clave. Acuario, Lagui, 67, 73, 08, Sagi con tres abajo, viaje, sexo y dinero, pero con dos arriba, salud y amor. Parque es la palabra clave. Y terminamos con los pisianos, 0157, 09, salud y dinero, vaquita, no, pero el resto, sí, quiero decir, pero el resto mal. Parque, también parque, Lagarto. Páyanos al parque. Parque con calecita. Mira, si falta todo eso, quiero, vamos al parque. Bueno, muchas gracias, numerólogo. Parque con calecita.